Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Bien, gracias. Pasa adelante. Qué bueno. Gracias. Oye, qué lindo el mueble del recibidor. Gracias, lo mandé a fabricar. Casi todo lo mandé a fabricar en esta casa. Este lo hice porque necesitaba tener un lugar para poder poner los libros y algunos accesorios. Oye, qué lindo tu living. Primer proyecto que lo hice prácticamente solo. Juan tuvo que acatar solamente. Oye, qué bonito los cuadros, ¿de dónde son? Gracias, son de Galería Impresionante. ¿Te gustan? Sí, están muy, muy bonitos. Son un poquito rosados, pero le da como un toque con el fondo verde. Oye, ¿y el Figur Lirata de atrás? Estás espectacular. Yo también le compré ese macetero dorado. Y el mueble del televisor está muy bueno. Este mueble de bufé también lo mandé a fabricar, como casi todo aquí en la casa. Lo hice a medida para el televisor grande, porque Juan no puede irse en televisor. Oye, espérate, dame un segundo porque está un poco oscuro. ¿Enciende las luces? Guau, qué modernidad. Gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de ti. Sí. Oye, qué choro el cuadro de atrás, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. No sé si te acuerdas que lo... Claro, vamos a dejarle el link para que puedan verlo si no lo han visto. Sí. Y ese sofá está súper bueno. Sí. Este fue un regalo de Juan, que me mandó a fabricar este sofá gris. Sí, con mis cojines, mis cojines de flores, que tú sabes que... Estilo abuelita chic. Sí, todo el rato. Y esta mantita que la trajo de Ikea en el último viaje que fue con su mamá en Mayano. ¿Y este sofá? Encontré este brocato español, que yo sé que es de cortina, pero finalmente se ve muy, 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 muy bonito acá. Sí. Obviamente le da todo el estilo abuelita chic, que a mí me gusta. Y la mesa de centro también está muy linda. También mandaba a fabricar cosas laterales que también las mandé a fabricar. Mira, doradas. Mira qué linda. Qué linda. Qué linda. Bueno, pasemos al comedor. No sé si te gusta. Sí, está muy bonito. ¿Te acuerdas de esta silla? Sí, esta era la que estaba en tu departamento anterior, ¿cierto? Sí, pero en el departamento anterior eran más altas. Entonces yo las mandé a cortar y mandé a fabricar esta mesa en dos colores. Se ve chorar. Ah, verdad. Bueno, y puse, para que se viera distinto, puse esta silla de cabecera distintas al abuelo. Ajá. Qué lindo el muro galería de fondo, ¿no? Cierto, ¿te gusta? Sí. Era muy parecido al que tenía en mi departamento antiguo, pero ahora lo unifique con unos marcos dorados y le puse otra forma. Pero bueno, es esto que yo voy cambiando la foto, entonces vamos viendo distintas cosas. Y este lado tiene un espejo. Sí, que también es mi homie y obviamente también es dorado. No sé si te das cuenta. Obvio. El cabelabro, ¿te gusta? Sí, está genial. Homie. Es precioso. Y aparte que con todo el conjunto se ve pero demasiado, demasiado lindo. Sí. ¿Te gustó mi casa? Está muy bonito. ¿Y para ella qué hay? No, para ella no. No, no, no. Nos veamos ahora porque se lo vamos a ver después. Ah. Oye, ¿sabes quién? Me tengo que ir. Si quiere, nos vamos. Dame un segundo. Siri, apaga las luces. Primero, debes desbloquear el iPhone. Siempre pasa. Siri, apaga las luces. Detente, Rodrigo. Siri, apaga las luces. Si insistes en llevar al cambio él. No, 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 no. Siri, apaga las luces. Listo, Rodrigo. ¿Vamos? Ya. Vamos. Bueno, gracias por venir a mi casa.